¡Vamos muchachos, vamos! Sí, sí. No, no, antes del almuerzo. Llegamos al mediodía más o menos. Venimos temprano. ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Ven ya al otro lado, ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya al otro lado, ven 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 ya! ¡No! 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 ¡Fuera de una la pelota! 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 ¡Fuera de una pelota! ¡Fuera de una la pelota! Subí, subí, Faustino. Venja, si voy hasta atrás, decirle a Fausti que suba. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mauti! ¡Volví, upper! ¡Dies! ¡Azul! ¡Ahí está bien! ¡No subas! ¡Suscríbete! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡¿Dónde está? ¡Mancho! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Saltale, Facu! ¡Saltale! ¡Saltale! ¡Allá! ¡Alba allá! ¡恭�! ¡Alba allá! ¡Hace media hora que jugan de aquí, viejo! ¡No bueno function en escuela, ahí albañémoslo en la escuela de Blanco, entonces... ¡Allá! ¡Allá! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Julián! ¡No sirve de nada! ¡Julián! ¡Viva! 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 No le falta nada. No le falta nada. No le falta nada. Venga, dale, venga. Comer, comer. Vamos, ven. A mi saca de una vez. Ahí está bien, 25. ¿Cuánto? Quiero atrás, quiero atrás. Un paso para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Valentino! ¡Valentino! ¡Vamos! 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 Bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, bien. Bien, muy 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 bien, muy bien. 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 Bien, muy bien, muy bien. 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 Bien, muy bien, muy bien. 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 Bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Bien, muy 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 bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bien, muy bien, muy bien, muy bien,ka, un… ¡Vamos, Raca! ¡Vamos, Raca! ¡Un centro para cada lado! ¡Que no vayan arriba a la primera línea! ¡Malito! ¡Un centro para cada lado! ¡Que queden en posición! ¡Que no vayan arriba! ¡Monchi, arriba, Monchi! ¡Vamos! ¡A dentro! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Jero de punta, Faustino! ¡Presionalo, Carlos! ¡Jero, Carlos! ¡Jero, Carlos! ¡Jero negativo, Jero negativo! ¡Está desprendido! ¡Súbate, Zoso! ¡Súbate! ¡Subí, subí! ¡Subí, subí! ¡Bien, gaché! ¡De stoppen! ¡Bien! ¡Más tardé! ¡Subí! ¡Inercia! 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 ¡Subí! ¡Subí! ¡Subbo! ¡Ay, 2,1 gains! ¡Bien, bien! ¡Moratorio, dale! ¡Cuzzi! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Moratorio, dale! ¡Loiremo, esperemos! Acercate Lucho Acercate a Benja 10 atrás Dado vueltas Juego, juego 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 El Chino, por Alejo, va. Dale, un poco más, Monchi, bien, pato. Dale, dale, dale. León, León, en el pie del 8, salí del 10, de acá y no más. Marcos, atento el ciego. Marcos, atento el ciego. Marcos, atento el ciego. Marcos, atento el ciego. ¡Vamos! ¡No, me muero! ¡Ale! ¡Viene el capitán! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! 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 ¡ Gracias. 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 ¿Cómo está el tiempo? ¿Ya? ¿La hora? ¿Cuánto está? Deben faltar 2 o 3 minutos. ¿2 o 3 minutos? Claro. Estás en 40 minutos. Sí. Lo que pasa es que yo tuve que cambiar la cámara, por eso perdí la cuenta. ¡Vamos vuelta! ¡Vamos vuelta! ¡Subo! ¡Subo! Desk easy o 3 minutos myles. A casa, nos salió la c strengthened la cuchara. Y hay una troca que más ibanse, grandes dormos, mayrías bastante eclectivo. Tú le has podido en aspecto de la ropa la rcaoa el tiempo que más se le viene a caer. 바로 la casa delante Nino wants a convertir la cuchara telco allí más tarde por tu tho. Ahora vasattan a caer en casa mercini por combinar a bằng o varao y suchen por balancos. Y te olvides 게 jes сделать. Este es tu proceso. ¡Sigue el viaje результат! Y me va a llevar a disfrutar. Primera línea Bien, bien, dale Y la sacó Amarita a la Roca Primera línea Salió en tercera Amarita se va a taclar y se lo voy a sacar Dale, dale Bien, dale, dale Saca un tercera Tercera, salga Busi Busi, Busi Tercera, cerdo es Tiene que ser un tres cuartos Tercera, un tercero Facio, Facio, descansá ahí afuera, dale Dale, Valito, de un minuto, dale, Valo Faustino, decida el mediocón que cubre el cielo En el fondo En el fondo, Lucho En el fondo, Lucho El otro lado Dale, Santiago Abajo, Moya, abajo, Moya Subo Subo Osvalo, Osvalo Dale, corte Eh, corte Eh, eh, eh ¡Ey, eh, eh! ¡Dame, taca! Abajo, abajo, abajo Subo Subo Abajo, arriba, 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 ¡Gracias!